Y es que vamos a cantar todo Que yo en donde el cielo remonta, vuelvo en Paraná Tengo el color de los ríos, mi magos en mi canto sigo En las manos, en su sabedad, en mi corazón Pero a veces oscura, patulenta en la ciega brúzcola Y se hace el brillo de la luz, mi magos en mi canto Si yo me entro en la luz Si yo me entro en la luz Si yo me entro en la luz Como nos amamos Si yo me entro en la luz 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 En río, acá estoy cansado para volver. Hijo de la fe, don los árboles, de los espines, déjanos tus dones. Hijo de la fe, don los árboles, de los espines, de los espines, de los espines, de los espines. Aguas de un frío viejo llevándolos que ya no lejos de la alma esperamos venganos pa' vivir. Aguas de un frío viejo llevándolos este santo del árbol. ¡Gracias! ¡Gracias!